La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua despejó dudas sobre la solicitud de visas H-2A y H-2B de trabajo temporal, donde las empresas deben presentar una certificación laboral y una solicitud para los trabajadores. Primero, es posible que el empleado de los Estados Unidos debe solicitar al Departamento de Trabajo una certificación laboral que indique que necesita una cierta cantidad de trabajadores para hacer un empleado específico. El empleado debe demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses capaces, dispuestos y calificados para realizar un trabajo. También debe demostrar que pagará el salario vigente en el área donde se encuentren los empleados en los Estados Unidos. Una vez que se otorga la certificación laboral, el empleado de los Estados Unidos puede presentar una petición ante el USCIS o USCIS en español para traer el número aprobado de trabajadores. Si los Servicios de Ciudadania y Migración de Estados Unidos aprueba la petición, el empleado reclutará trabajadores para llenar dicha petición. El reclutamiento generalmente se realiza a través de agentes acreditados. que encuentran trabajadores calificados para solicitar estas víctimas y coordinan sus solicitudes a lo largo del proceso. Finalmente, el Departamento de Estado adjudica las solicitudes y emite listas en embajadas y consulados en los Estados Unidos. Entonces, en palabras más sencillas, el empleador tiene que someter una petición, yo como aplicante tengo que obtener la oferta de trabajo y si soy seleccionado, el empleador me va a mandar la documentación pertinente para yo poder hacer mi aplicación. Además, explican las consecuencias que podrían tener quienes solicitan el cambio de visa o intentan cruzar la frontera de forma ilegal. El gobierno nicaragüense se debe tener una visa de trabajo para trabajar legalmente los Estados Unidos, pero también es importante entender que no se permite trabajar cuando visite los Estados Unidos con una visa de turista del 1 de 2. Hacerlo podría resultar en la cancelación de su visa y sanciones legales. Intentar cruzar la frontera de los Estados Unidos sin autorización es peligroso. Va en contra de la ley de los Estados Unidos y puede tener consecuencias graves. No puede solicitar la entrada en la frontera. Solicitar una visa de no inmigrante en la embajada de los Estados Unidos en Managua es la única ruta para trabajar legalmente. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.